Bienvenidos al Colegio Santo Domingo El Predicador En esta oportunidad vamos a aprender acerca de la biodiversidad Profesor, ¿qué es la biodiversidad? La biodiversidad es la variedad de seres vivos que existen o que habitan en la tierra Pueden ser de tres tipos, mira, genética, especies y ecosistema Cuando yo hablo de biodiversidad genética me refiero a que hay una variación en los genes de las especies Ya sea de las plantas, animales o microorganismos Cuando hablo de tipos de especies es la variación, la variedad de especies que tenemos Ya sabemos que el Perú es el país a nivel mundial Ya que está en el primer lugar en biodiversidad Es decir, en variedad de vidas de plantas, animales y microorganismos Y luego tenemos los tipos de ecosistemas que ya saben que pueden ser acuáticos o pueden ser terrestres Y la subdivisión de los terrestres, que es este, matorrales, que es tundra, etc. Taiga, etc. Importancia, ¿serán importantes la biodiversidad? Si es importante Mira, la primera vez va a permitir la variedad de especies Y gracias a estas especies es que estamos considerados a nivel mundial como el primer país con más biodiversidad Luego tenemos el equilibrio ecológico Va a permitir la vida de las especies Luego va a permitir la composición ¿Qué es composición? Es la formación del suelo En el cual vivimos, no solamente los animales, también nosotros los seres humanos Y luego viene el control de las plagas Va a controlar que las plagas se propalen o que se produzcan mayormente Gracias Los líderes de hoy, mañana y para siempre